¡Escóndeme! ¡Van a alcanzarme! ¿Por qué me traicionaste? Nunca te he traicionado. Y ahora más que nunca estoy contigo. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía. Y hay aquí cosas que debes aprender. Ven. Mira, Macario. Esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste. Y las vidas se apagan por millares al azar. Las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Mira las arderas. Son de distintas eras. Cada una es única. Duran más o menos según la materia que alimenta la flama. ¿Ves este cabo? Esta es la vida del hijo del virrey. Mírala aquí. Una vida. Mira qué frágil es. Qué preciosa y qué breve. Como una mariposa de la larga eternidad. Y con esto has jugado y comerciado. Y jamás entendiste los alcances del don que te di. Mira esta flama. Ahora ha muerto el hijo del virrey. ¿Por qué hiciste eso? Era el momento. Hay un orden mayor. Hay leyes. Hay todo lo que no entiendes. ¿Y mi vela? Mi flama, ¿dónde está? Déjame verla. ¿Se está apagando? Sí. ¿Y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague? Hay un orden, Macal. Pero tú puedes. Hay muchas velas apagadas. No la dejes que se apague, ¿no? Todo tiene su fin y su sitio. Ya no podemos hacer nada. No, no la toques. Ya sé lo que vas a hacer. Es inútil, Macario. ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? Ven. Es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. ¡Ya no corras, Macario! ¿Para qué? ¡Macario! 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 Nunca regresó tarde. Siempre a la puesta del sol. Y ahora que se había ido tan contento. ¡Macario! 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 ¡Acá está! ¡Está dormido! ¡Macario! 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 Estabas como un niño. Con tu capricho. Con tu capricho. Me alegro tanto. Haberte podido dar ese gusto. La vida no fue fácil, Macario. Pero fue buena vivirla juntos. ¡Macario! Voy a hacer que los hijos sean como tú. Hombres buenos. Ni siquiera se pudo terminar el guajolote. Unidos amor. Todos. Todos. ... ... Gracias.